¿Tiene que retirarse? Sí, me voy. ¿Lo dijo? No, lo tengo. ¿Y el que estaba me dijo? No, tengo fuego amigo, tiene que retirarse, no puede ingresar al local así. Estas imágenes corresponden al capitán de carabineros Giovanni Menchise Pérez, subcomisario de la Sexta Comisaría de Lerse de la Prefectura Yanquihue, quien fue detenido alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles por sus pares a las afueras del local nocturno de Coyhaique. Se produjo su detención por tres ilícitos. Uno corresponde a un manejo en estado de ebriedad, toda vez que se desempeñaba en la conducción de un vehículo motorizado en estado de ebriedad. La segunda infracción corresponde a la negativa injustificada a realizarse los exámenes de alcoholemia y alcohotez. Y un tercer ilícito corresponde a un maltrato de obra a carabineros de servicio, causando lesiones leves, toda vez que hubo un problema debido a que el imputado no quería entregar sus documentos del vehículo ni documentos personales. El imputado se encontraba en evidente estado de ebriedad a las afueras del local nocturno al que quería ingresar. Sin embargo, no se le permitió la entrada y de parte del personal del local llamó a carabineros. Se fijó un plazo de investigación de 60 días y se impuso como medida cautelar la retención de la licencia de conducir durante el lapso de la investigación. Este hecho podría traerle sanciones dentro de la institución de carabineros.